¿Cómo están mis bebés? ¿Ya tienes hambre? Te prepararé algo de comida. ¿Qué comida debo dar a mis hijos? Comencemos con un poco de pasta. También revisamos lo que no tenemos para nuestros bebés en la nevera. Tenemos huevos, panqueques, pimiento, leche, guzantes, ensalada de tomates. No sé qué cocinar para los niños. Oh, tengo una idea. Vamos a hacer una tortilla y freír huevos. Perfecto. Creo que es suficiente. ¿Cómo estás aquí, mis bebés? Peppa Pig, ¿tienes hambre también? Estoy haciendo todo para ti. Todo. Primero tomemos un poco de té, niños. Disfruten el té, bebés. Veamos nuestra comida. ¿No está quemado? Los huevos están listos. Peppa, George, te traigo huevos. Permítanme tomarle con mucha cuidado para no quemarme. Ahora, para ti, Peppa. Disfruten, niños. Terminaré de hacerte pasta. Entonces, la pasta está lista. Tomemos las cucharas para Peppa y George. Niños, la pasta está lista. Esto es para ti, George. Y para ti, mi amor. Uno. Dos. Buen provecho, mis bebés. ¿Quién puede ser? Hola. Hola, papá cerdo. Hola, querida. Regreso del trabajo. ¿Vuelves a casa? Estaré en casa pronto. ¿Debo comprar algo en mi camino? Sí. Consigo algo de comida para los niños. De acuerdo. Bien. Ya voy. Bien, compra. Estoy esperando. Hoy estoy muy orgulloso de ti. Te comiste todo. Ahora es hora de dormir. Déjame ponerte en tu cama. Necesitas descansar. George, apenas te cabe en esta cama. Necesitas comer menos. Bien, descansa un poco, bebé. Peppa, es tu turno ahora. Descansa un poco, niños. ¿Y cuánto te despiertas jugaremos a la escuela? Es hora de limpiar la mesa. ¡Hola, cariño! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Eres tan dulce! Vamos a desempacarlo y ver qué compraste. De acuerdo. Entonces, ¿qué debemos comer? Oh, hay un sándwich aquí. Y un hot dog. ¿Quieres? No, no quiero ahora. Mira, hasta una hamburguesa, tan grande. Queso, carne, ¡guau! ¡Delicioso! ¡Tocchino! Un sándwich. ¿Quieres probar? Con un poco de tocchino. ¡Mira, también tienen pastras! Comenzaré con esta galleta de nuez. Y comenzaré con este colorito donut. Savor a fresa. Por cierto, ¿alimentaste a nuestros hijos? Sí, tuvieron una muy buena cena. Ahora están durmiendo. ¡Guau! ¡Mamipi crecieron tan rápido! Sí, comen seis veces al día. ¡Oh, guau! ¡Tan a menudo! Sí, exactamente. A ellos les gusta comer mucho. Papi cerdo, vamos. Te trataré con un poco de té. Vamos. Un momento. ¿Quieres dulces? Por supuesto, a mí me gustan los dulces. Un momento. Aquí vamos. ¡Gracias, querida! ¡Quiero un pan tostado! ¡Bueno! ¡Está listo! ¡Disfrute su comida! ¡Oh, gracias, cariño! ¡Ha sido un tiempo! ¡Delicioso, verdad! ¡Muy delicioso! ¡Oh, parece que nuestros hijos están despiertos! ¡Vámonos! ¡Hola, mis hijos! ¡Juguemos juegos escolares! ¡Juegos escolares! ¡Pero tienen hambre! ¡No ves que se pusieron tan delgados! ¡Sí, déjame alimentarlos! ¡Sí, déjame alimentarlos! ¡Un momento! George, siéntate aquí. Y tú, Peppa, siéntate junto a tu padre cerdo. ¡Oh, mis hijos! Peppa, es para ti y esto es para ti, George. ¿Cómo en esta comida? ¡Sí, pero son niñas! ¡Estoy bien! ¡Come, niños! ¡Tienes buen apetito! ¡Buen trabajo! ¡Hora de jugar en la escuela! ¡Tú, Mami Pig, toma los imanes y nosotros contaremos! ¡Tomaré los imanes! ¡Dos más dos! ¿Es igual a...? ¡Cuatro! ¡Correcto! Entonces, la siguiente tarea... ¡Cuatro más cuatro! ¡Es igual a...! ¡Te ayudaré! ¡Son las ocho! ¡Buen trabajo! ¡Son las ocho! ¡Tengo una idea para ti! ¡Vamos a jugar ahora! ¡Horra! ¡Llevamos a nuestros hijos a dar un paseo! ¡Tú, Peppa, te acuestas en la carriola! ¡Ella creció! ¡Sí, ella come muy bien! ¡Y George se acostará en el amarillo! ¡Vamos a caminar, chico! ¡Mami Pig, mira este hermoso césped! ¡Quedemos aquí! ¡De acuerdo! ¡Siéntate, George! ¡Peppa, siéntate aquí! ¡Mira, padre cerdo! ¡Hay una sorpresa por ahí! ¡Mami Pig, es el calendario de Adviento! ¡Sí! ¡Vamos a descomprimirlo con niños! ¡Vamos! ¡Oh, Peppa está tomando el sol! ¡Wow! ¿Dónde está el número uno, Peppa? ¡Miu-mi! ¡Aquí! ¡Buen trabajo, Peppa! ¡Vamos a abrirlo! ¡Qué es eso! ¡Oh, un muñeco de nieve! ¡No, nos quedamos con Peppa! ¡Sí! ¡Y George! ¡Probablemente está aquí! ¡Oh, Susie! ¡Susie, te sacaremos! ¡Susie, me! ¡Señorita sanahoria y señor sanahoria! ¡Y aquí está el número cuatro! ¡Sí! ¡Oh, una canasta con algo! ¿Qué hay adentro? ¡Mami Pig es bueno para nuestro picnic! ¡Oh, aquí están los cinco! ¡Eso soy yo! ¡Realmente eres tú! ¡Hola, oveja Susie! ¡Hola, Mami Pig! ¿Puedo entrar? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Un trineo! ¡Sí, me encanta andar en trineo! ¡Oh, no! ¡Con oveja Susie! ¡Wow! ¿Quién es ese? ¡Una bicicleta! ¡Una bicicleta! ¡Susie, oveja, quiere montarlo! ¡Un segundo, Susie! ¡Te sacaré! ¡Zin, zin! ¡Número ocho! ¡Sorpresas! ¡Parece que es para Peppa Pig! ¡Mi número nuevo aquí! ¡Eres tú! ¡Wow! ¡En pijama! ¡Somos nosotros en pijama! ¡Hola, Padre Cerdo! ¡Hola! ¡Quiero una galleta! ¡Entonces aquí! ¡Número diez! ¡Un dinosaurio! ¡Dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio! ¡Entonces! ¡Oh! ¡De nuevo una sorpresa! ¡Es para Peppa Pig! ¡Para George! ¡Dosie! ¡Una bicicleta! ¡Bien! ¡Esta vez para Peppa! ¡Número trece! ¡Rebeca! ¡Spoing, spoing! ¡Catorce! ¡Un scooter! ¡Para Peppa! ¡No es mi scooter! ¡Oh, nuestro George! ¡En el chandel de bicicleta! ¡Es su dinosaurio! ¡Él también es un dinosaurio! ¡E igual de alto! ¿Qué hay dentro de esto? ¡Buggy, buggy, música! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¿De nuevo, George? Sí, pero en pijama. Un dinosaurio. ¡18! ¡Sorpresa! ¡De nuevo por Pepe! ¡Año nuevo de nuevo! ¡Ya tenemos tres sorpresas! Y dos de ellos son para Pepe. ¡De nuevo un trineo! ¡Trineo, trineo! ¿Por qué no hay Pepe? Sí. Aquí hay un trineo verde. ¡Pepe! ¡Finalmente! ¡Invierno, Pepe! ¡Exprimiendo la nieve! ¡Otra vez, Pepe! ¡Veintidós! ¡Rebecca! ¡Oh, no! ¡Es su hermano! ¡Olvide su nombre! ¡Aquí va él! ¡Y ese es su amigo! ¡Squick, squick! ¡Entonces, veintitrés! ¡Oh, oh, oh! ¡Y el último, veinticuatro! ¡Arbol de año nuevo! ¡Será tu juguete! ¡Hora de ir a bailar! ¡Y disfruta del sol! ¡Estás de acuerdo, George! ¡Suscríbete al canal!